Esta mañana en el auditorio del museo fue lanzada la campaña denominada Eres Agua Toma Conciencia, encaminada al cuidado del vital líquido. El director financiero del grupo intersectorial, Javier Pizaña, habló del inicio de esta campaña en Cozumel. La campaña se llama Eres Agua Toma Conciencia, tiene varias piezas, tiene piezas que ustedes van a poder ver como presencia urbana, en vallas y camiones como el que acaba de partir de este espacio, tiene lugar un espacio muy definido en redes sociales, hay un par de spots de radio que están empezando a circular a partir del día de hoy con este mensaje también. El objetivo de la campaña es que en los primeros cuatro meses de estar al aire pueda impactar a prácticamente el 30% de la población del estado de Quintana. El mensaje se difunda más rápido y los impactos puedan llegar a más y más gente y todos sumando podamos colaborar a evitar tanto la contaminación del manto freático, evitar la contaminación del arrecife de coral y el mangle por ejemplo y a reducir sobre todo el consumo doméstico del agua potable. El entrevistado precisó que esta iniciativa surge luego de reconocer el problema que se tiene de agua, sobre todo por la condición de isla. La iniciativa surge luego de reconocer el problema que tenemos de agua en nuestra condición de isla, surge después de un análisis que se hace junto con el gobierno local, con el gobierno estatal y el gobierno federal, específicamente el municipio de Cozumel, la CAPA, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y la Comisión de las Áreas Naturales Protegidas. Entonces, trabajando al lado de la iniciativa MARTI, reconocimos que era necesario empezar a dar mensajes a la comunidad. Se alineó con el Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración y dijimos, ok, vamos a ver de qué modo tomamos recursos, no nada más nacionales, no nada más del Estado, sino también internacionales para poder llegar a los productos que ustedes van a empezar a ver en los distintos medios de esta isla. Para terminar, Javier Pizaña precisó que los alcances en los primeros cuatro meses es que la campaña alcance el 30% de la población. Afortunadamente, se tiene el apoyo del ayuntamiento para mantenerlo más tiempo en espacios públicos que maneja directamente el gobierno. El alcance en los primeros cuatro meses, te decía que es que alcanza el 30% de la población, por lo menos de esta isla. MARTI ha sido capaz de fondear el inicio de la campaña, el lanzamiento de la campaña en sus primeros cuatro meses, pero ya tiene el apoyo del Ayuntamiento de Cozumel para mantenerla en los espacios públicos de los que el mismo municipio dispone. Contamos con que la campaña pueda estar presente por lo menos hasta el mes de agosto, septiembre del próximo año y también, desde luego, de la mano de otras organizaciones que quieran venir y sumarse, estamos abiertos a recibir a cualquier organización civil, a cualquier empresa que quiera ser parte de ello y ayudarnos fondeando un espacio, un producto de la campaña. Reconoció que entre los cozumeleños hace falta recordarles la importancia del agua y también hacer una mejor conciencia. Bueno, aunque hay una conciencia acerca del uso del agua, sí es necesario reforzar el hecho de que no podemos disponer de ella de manera sin control. Hay un grave problema de fugas, de instalaciones hidráulicas con poco mantenimiento, de gente que todavía quiere lavar las calles con mangueras, autos. Falta reforzar esta parte de la conciencia, falta que la gente en realidad se dé cuenta y reconozca, tomando conciencia, de que no vivimos en un medio en el cual el agua sea un recurso totalmente renovable. Información para Reporteros Sin Fronteras.